El brujo que hizo un trabajo contra Irina Baeva, supuestamente por órdenes de Geraldine Bazan, asegura que Baeva y Soto solo durarán dos años. Y es que ahora resulta que este personaje no solo es brujo, sino también vidente, y sigue causando polémica, ahora al asegurar que Gabriel Soto e Irina Baeva solo durarán dos años más. En entrevista para el programa Chisme No Like, el ahora también vidente señaló que a pesar de que hizo un trabajo contra la estrella rusa, le desea todo el éxito y lo mejor, además de que dijo que ganará fama internacional. El aseguró, veo que gente la está buscando para la televisión internacional, películas y tal vez hasta Hollywood. Este personaje aseguró también que Irina y Gabriel solo durarían dos años más, señalando que la actriz rusa es muy celosa y dijo, yo no los veo juntos en dos años, no, ella es muy celosa. Esto concuerda con lo dicho por una persona de producción de soltero con hijas, quien reveló que Irina está loca de celos por las escenas de besos que realizan Gabriel Soto y Vanessa Guzmán. ¡Suscríbete al canal!